El Instituto Costaricense de Puerto del Pacífico informó que dentro de su cartera de proyectos de obra pública está la construcción de un paseo parque costero entre los mojones 488 al 493. La intención es que combine fines recreativos y turísticos. El proyecto consiste en la construcción de aceras peatonales, ciclovía y amueblamiento urbano en un estilo similar al portugués, semejando ondas con moleaje, con acabado en mosaico cromático que haga armonía. Tendría un costo aproximado de 189 millones de colones y actualmente se está pendiente del aval de la Secretaría Técnica Ambiental. Una vez de que se dé la orden de inicio, se esperaría la duración de unos ocho meses. Con estos trabajos se verán beneficiadas las comunidades como Playa Zancudo, Golfito y también áreas vecinas de este sector.